Después de más de 20 años de espera, las buenas noticias llegaron a la comisaría de OSCOM con el banderazo de inicio de la rehabilitación de 5.972.50 metros cuadrados de calles y la construcción de 24 piezas de drenaje pluvial. Gaspar Ventura Cisneros Polanco puntualizó que dichos resultados se logran con la suma de esfuerzo y el trabajo en equipo con los ciudadanos que quieren que el municipio se continúe desarrollando para el beneficio de todos los habitantes. OSCOM con X